Hola, bienvenidos al mundo Blessings, donde te transportaremos a los momentos más importantes de tu vida. Blessings, el mundo de la moda en vestidos. Somos Blessings Co. y gracias por acompañarnos en este constante crecimiento. Expertos vistiendo a celebridades nacionales e internacionales. Nosotros hacemos que el glamour sea accesible para toda mujer y estamos en los momentos más importantes de su vida. Diariamente somos testigos de los ciclos más importantes de su vida, desde la adolescencia en la celebración de sus 15 años, seguidos por su graduación, casamiento y eventos especiales, momentos que hacen historia. Nos sentimos orgullosos de brindarle a nuestra clientela, el stock más grande de Centroamérica. Entendemos que esta prenda apreciada permanecerá por el resto de su historia. Simplemente amamos y estudiamos la moda. Vestimos exquisitas telas y bordados artesanales, los cuales serán adecuados a tu figura. En vestidos de quinceañeras tenemos nuevas tendencias, cualquiera de ellos al nivel de un vestido de novia. Marcamos la tendencia en Guatemala. Siempre estamos presentes en las pasarelas internacionales, invitados por las principales marcas. Somos más que vestidos, somos un estilo de vida y priorizamos tu silueta. Te invitamos a detenerte un momento en el tiempo. Primera temporada Blessings, donde te transportaremos a los momentos más importantes de tu vida. Pasarelas, asesoría para novias, quinceañeras y vestidos de fiesta. Este y todos los sábados a las 3 de la tarde. Blessings. Síguenos en Facebook o en nuestra página web www.blessingsco.com Nuestro programa muestra bellas piezas de moda, capacitaciones y una variedad de nuevas ideas. Tienes una cita con la moda, este y todos los sábados a partir de las 3 de la tarde. Blessings.